Durante casi dos mil años, intrépidos marineros, hablaron de tierras muy lejanas, por las que aún vagaban los dragones. Pero poco se sabía sobre este pequeño grupo de islas, conocido como la Región de Comodo. Durante siglos, fue un paraíso natural donde sólo un puñado de personas se atrevían a aventurarse. Porque éste era el reino del dragón. Comodo, el reino del dragón. Estos monstruos de tres metros son los últimos restos de una época en la que los reptiles gigantes dominaban el planeta. Son los dragones de Comodo y sólo pueden encontrarse en el centro del archipiélago de Indonesia, alrededor de las islas de Rinca y Comodo. El dragón de Comodo es el rey de su feudo. Pero también forma parte de un delicado ecosistema con una gama diversa de especies interdependientes. YHURA Por suerte para los dragones, la zona está protegida por un foso natural de fuertes corrientes que rodean las islas. Durante siglos, la región de Comodos se consideró una zona que había que evitar. Este aislamiento ha permitido a los dragones sobrevivir y multiplicarse, sin la amenaza de que los seres humanos los masacren. Pero las corrientes, que han servido para proteger a los dragones, también han restringido su feudo. Aunque pueden nadar distancias cortas, las aguas torrenciales que rodean el grupo de islas forman una barrera infranqueable hacia otras zonas. Hoy en día, su reino está limitado a un grupo de islas vecinas. En estas orillas, el dragón de Comodo ha sido el soberano indiscutible durante casi cuatro millones de años. Solo hace unos cientos de años que los seres humanos se asentaron en el dominio del dragón. Y tenemos muy poco conocimiento sobre esos escasos primeros habitantes. Eran conocidos como los Atamodo. Y en la actualidad, solo sobreviven algunas de sus historias. No es sorprendente que los dragones tengan un papel significativo en sus mitos. La leyenda dice que el fundador de los Atamodo y el dragón eran hermanos gemelos, nacidos de la unión de la mujer espíritu, Om Punaga, y un hombre que vivió hace mucho tiempo en una isla de Comodo. Debido a este vínculo místico, los Atamodo creían que su destino estaba ligado al del dragón. Si el dragón resultaba dañado, creían que ellos también padecerían ese dolor. Esta actitud protectora ha contribuido decisivamente a la supervivencia de esta última especie de grandes lagartos. La actual existencia de los dragones debe mucho a ese pasado de los seres humanos. Los primeros colonos introdujeron una variedad de especies animales que ahora forman el grueso de la dieta del dragón. El búfalo de agua, el jabalí, el macaco de cola larga y los caballos salvajes fueron introducidos por los colonos y han prosperado en una de las sabanas mejor preservada del archipiélago indonesio. Sin embargo, la importación más significativa a las islas es el ciervo de timor, que ha sido desde hace mucho tiempo el alimento básico de los dragones. Los dragones de Komodo tienen muy flexibles las articulaciones de las fauces y el cráneo. Esto les permite consumir grandes trozos de carne de un solo bocado. Usan la fuerza bruta para despedazar al animal. Los dragones no mastican los alimentos. Engullen cada trozo del animal entero, incluyendo la piel, las pezuñas y los huesos. Un dragón hambriento puede consumir más del 80% de su peso corporal en una comida. Tardará varios días en digerir al ciervo. Para agilizar el proceso, el dragón se frota el vientre contra la tierra. Luego se retira a buscar agua. Puede transcurrir un mes antes de que este dragón tome su siguiente comida abundante. El ciervo de timor y los otros grandes mamíferos proporcionan al dragón el grueso de su dieta. Se cree que antes de su llegada, vagaban por estas llanuras ciervos primitivos y cierta especie de cerdos. Los paleontólogos también tienen pruebas de que la región estuvo habitada una vez por elefantes primitivos, conocidos por el nombre de este godón. Los científicos creen que estos pequeños elefantes seguramente eran la principal fuente de alimento de los dragones. Los dragones de Komodo no pueden permitirse ser sibaritas con sus comidas y se sabe que han atacado a seres humanos. Este maestro de escuela tuvo la suerte de sobrevivir al ataque de un dragón. Sin embargo, los incidentes son raros y a veces es difícil distinguir el mito de la realidad. La misteriosa desaparición del varón suizo Rudolf van Redding se ha convertido en una leyenda. Iba caminando solo por las colinas de Komodo cuando desapareció sin dejar rastro. Muchos creen que lo devoraron los dragones. Un clima extremo caracteriza el reino del dragón. La sequía se impone durante 8 meses al año. La temporada de lluvias es corta. Las precipitaciones anuales pueden reducirse a 200 milímetros por metro cúbico. Es la zona más seca de Indonesia. Pero el dragón de Komodo está bien adaptado a este entorno árido. Conserva el agua evitando hacer excreciones de sus valiosos fluidos corporales. Y recibe el 85% de su abastecimiento de agua a través de la carne de sus presas. Para poder regular su temperatura corporal, los dragones excavan profundas madrigueras en las laderas de las colinas. Utilizan este tibio refugio para dormir por las noches. Durante las horas de calor, al mediodía, les sirve de fresco refugio del implacable sol. El reino del dragón es uno de los escasos baluartes dominados por reptiles extinguidos en otras partes. Numerosas especies de lagartos proliferan en las islas. Hay 9 especies de estincos y distintas variedades del geco arborícola. Uno de los alimentos favoritos de los hambrientos jóvenes dragones. Los dragones de Komodo no son la única amenaza para los lagartos. Las serpientes también son abundantes en las islas. El camuflaje es la mejor protección para un lagarto. Pero una vez que es detectado, tiene pocas esperanzas de escapar de las fauces de una víbora ratonera. A pesar de su heroico esfuerzo, el geco sucumbe por fin al abrumador arsenal de su atacante. A pesar de su heroico esfuerzo, el geco sucumbe por fin al abrumador arsenal de su atacante. Como el dragón, esta víbora se traga entero al lagarto, permitiendo que sus potentes ácidos estomacales disuelvan su alimento. Seguramente este animal no cazará en un tiempo, pero siempre hay otros en la zona dispuestos a atacar. Hay 12 especies de serpientes en las islas, algunas de las cuales son extremadamente venenosas. A pesar de esto, no siempre pueden evitar acabar siendo la cena de un dragón. La víbora de bambú y su poco común prima azul son dos de los muchos reptiles de la dieta del dragón. Por lo general, estas serpientes evitan ser capturadas refugiándose en las copas de los árboles. Para cuando los dragones se han hecho lo bastante grandes como para cazar serpientes, su enorme peso asegura que la gravedad los devuelva al suelo. Un dragón tiene que estar muy hambriento para invertir. Tanta energía. Hay comidas más fáciles de conseguir si uno sabe dónde buscar. Las tortugas Karei y las tortugas marinas son visitantes habituales en las orillas de Komodo y Rinca. Cada dos o tres años, los individuos regresan a su lugar de nacimiento para poner huevos y reponer la especie. Hasta 150 huevos quedarán enterrados en la arena. Los dragones desenterrarán muchos de ellos. Pero no encontrarán todos los nidos. Los hoyos restantes son saqueados a menudo por los cazadores furtivos. No solo son los huevos lo que buscan. La carne de tortuga les gusta por igual al hombre y a las bestias. Los dragones llevan mucho tiempo alimentándose de estos animales. Son las bajas añadidas por la caza furtiva en todo el mundo las que amenazan su supervivencia. Las tortugas marinas son ahora una especie en peligro de extinción. Quizá no sea hasta dentro de 50 años cuando se acuse el verdadero impacto del actual robo de nidos. Y entonces, solo unas pocas tortugas supervivientes tendrán la suficiente madurez para reproducir una nueva generación. Estas tortugas pueden vivir hasta 90 años. Pero para superar el peligroso periodo de crecimiento, primero deben hacer la travesía hasta el océano abierto. Evitando las acometidas de peces, aves y seres humanos. En los siglos pasados, los escasos habitantes de la región hicieron poco impacto en el medio ambiente. Por suerte para los dragones y otros animales, la población continúa siendo escasa debido al clima inhóspito y a la falta de agua dulce. Pero en años recientes, los avances en el comercio y la tecnología han permitido a la población crecer más allá de la sostenibilidad de la zona. Desde 1930, los asentamientos han aumentado un mil por ciento y los recursos de la región se han explotado hasta el límite. El pueblo Atamodo habitualmente compartía la comida con sus hermanos dragones, cediéndoles una porción de cada alimento. Hoy en día, los dragones deben competir con los aldeanos por los cada vez más escasos recursos. Durante la estación seca, los ríos de Komodo y Rinca se evaporan. Los aldeanos deben recurrir entonces a unos pocos manantiales y fuentes naturales para satisfacer sus necesidades. Las fuentes de agua son también el punto de encuentro de la mayoría de los animales en las islas, sobre todo de las especies de mamíferos. Estos lugares son perfectos para emboscar a las víctimas desprevenidas. Aunque los dragones pueden alcanzar una velocidad considerable, algunos animales son demasiado rápidos para cazarlos a la carrera. En el reino del dragón, el agua no solo es fuente de vida, también es portadora de muerte. La presa no siempre ha diedo. muere de inmediato. Un solo bocado es todo lo que a menudo se necesita. El dragón de Komodo no inyecta veneno como tal, pero su saliva contiene al menos siete cepas de bacterias tóxicas. Un animal herido puede escapar, pero la infección del mordisco al final le llevará a la muerte. La presa del dragón no siempre cae sin pelear. Los jabalíes a veces compiten con los dragones por el mismo alimento. Esto puede dar lugar a tensos enfrentamientos. Una hembra de jabalí puede defender su territorio, pero un macho tiene colmillos y se sabe que han atravesado e incluso matado a dragones adultos. Un dragón siempre preferirá alimentarse de un cadáver que arriesgarse a ser herido persiguiendo a una presa. El jabalí ha muerto de una herida infectada, pero este animal hambriento sabe que no tiene mucho tiempo antes de que vengan a hacerle compañía. Un dragón puede detectar un cadáver en descomposición desde más de once kilómetros de distancia. El olor lo recoge en las puntas de su lengua bífida y penetra hasta los receptores en la parte posterior de la boca. Estos órganos sensoriales analizan las variaciones de las muestras de cada punta para determinar con precisión la dirección del olor. Los dientes del dragón tienen un enorme parecido a los de los dinosaurios. Están ocultos detrás de las encías, que a menudo sangran mientras se alimentan. Esta sangre infectada sí añade al cóctel tóxico del interior de su boca. Utiliza los dientes como una sierra para desgarrar y arrancar la carne. La flexible mandíbula del dragón resulta de gran utilidad en su ambicioso intento de tragarse la cabeza antes de que lleguen otros hambrientos comensales. Aunque los dragones viven en su mayor parte una vida solitaria, alimentarse es a menudo un acto comunitario. Aquí es donde los dragones jóvenes aprenden las reglas del juego, incluida una cuestionable etiqueta en la mesa. Existe un orden predeterminado en este caos y la jerarquía social juega un papel importante. Los dragones más pequeños aprenden pronto a mantener la distancia, por temor a acabar siendo el postre en el menú. Al dragón de Komodo le da igual de donde proceda su siguiente comida, incluyendo su propia especie. Este animal debe aguardar su momento con la esperanza de que sobre algo. Para consumir un cadáver de este tamaño necesitará varias horas. Y siempre hay un animal astuto que insiste en llevárselo. El dragón intentará perder a sus perseguidores entre las ramas cavernosas del bosque de Manglades. Este enmarañado sistema de raíces son los muros de la fortaleza del reino del dragón. Se extiende alrededor de las costas y forma una barrera natural contra la erosión del suelo. Los bosques de manglares ofrecen ecosistemas múltiples, ya que proporcionan hábitats para criaturas terrestres y marinas. ¡Z disabilizacion están en cuenta! ¡Abe! ¡Suscríbete al canal! El pez saltarín del fango pasa su vida en las llanuras anegadas de los manglades. Se cree que guardan semejanzas con los primeros peces prehistóricos que se aventuraron en la tierra. Los saltarines del fango almacenan agua en las branquias, permitiéndoles mantenerse fuera del agua. Cuando baja la marea, llega también la hora del sincronizado concierto de los cangrejos violinistas que habitan este lugar. Esta exhibición es en realidad una danza de fertilidad para atraer a parejas adecuadas. Desafortunadamente, también puede atraer a individuos no deseados. Los cangrejos son el alimento favorito de los macacos de cola larga. A su vez, los dragones de Komodo cazan a estos animales. Hoy, sin embargo, los monos tienen suerte. Los dragones ya están ocupados peleando por los últimos trozos del jabalí. Las peleas a menudo ocurren alrededor del lugar en que están comiendo. Los enfrentamientos comienzan por lo general en punto muerto. Los dragones muestran su fuerza adoptando una postura agresiva y produciendo un profundo sonido de siseo. Primero, evalúan a su adversario antes de lanzar un ataque. Normalmente, la batalla es corta. El vencedor mantiene sujeto al vencido hasta que se rinde. Tales enfrentamientos también definen las jerarquías en el apareamiento. Los rituales de lucha y apareamiento a menudo se confunden para el observador, ya que su comportamiento en ambos es muy similar. No todo son peleas y riñas en el mundo del dragón. También hay tiempo para relajarse y cortejar. La diferencia entre los sexos no es visible, ni siquiera para los expertos. Los dragones de Komodo seguían por el olor para identificar una pareja adecuada. Este macho sin experiencia se aproxima a una hembra más grande. Claramente no es un digno pretendiente y la hembra manifiesta sus objeciones con energía. Y un macho inadecuado a veces se arriesga a algo más grave que el mero rechazo. En encuentros más equilibrados, una hembra poco receptiva huirá corriendo. Sin embargo, hacerse la difícil es una táctica común incluso como respuesta a un pretendiente adecuado. Al parecer, esto espolea al macho con una mayor determinación. Al final, la hembra se pliega a los requerimientos del macho y comienza el apareamiento. El dragón macho traba a la hembra inmovilizándola para protegerse de sus ataques. Pero esto no significa que la hembra salga de aquí ilesa. El acto se ha consumado y la hembra se retira al bosque. Dentro de unos 40 días, buscará un lugar de anidamiento para poner sus huevos. Los dragones de Komodo siempre optan por la solución fácil. Ella preferirá acondicionar un nido preexistente a excavar otro desde el principio. Y ningún nido se ajusta mejor a sus propósitos que el del pavo de Matorral, una industriosa ave que vaga por el bosque de la región. Tal vez, estas aves sean pequeñas, pero sus enormes nidos pueden alcanzar una altura de dos metros. La vegetación podrida del interior del nido genera suficiente calor para que el único huevo se empolle solo. Sin embargo, esta vez el duro trabajo de la pobre ave no será en beneficio de su propio huevo. La temperatura cercana a la superficie de este nido es por lo general demasiado alta para los huevos del dragón, por lo que necesita excavar más profundamente. Un dragón defenderá su nido solo hasta que haya terminado de poner su nidada. Después, los huevos, igual que los del pavo de Matorral, quedarán abandonados a su propio destino. Los huevos del dragón de Komodo son presa de muchos animales, incluidos otros dragones. Solo una cuarta parte de ellos conseguirá sobrevivir los ocho o nueve meses del periodo de incubación. Estos animales y sus hábitos carnívoros son el producto de cuatro millones de años de una evolución muy bien afinada. Son las presiones humanas añadidas las que más amenazan su supervivencia. Los rápidos cambios de las condiciones producidos por los colonos apenas han dado a los dragones tiempo para adaptarse. En el siglo pasado se mataron muchos de estos animales o se los embarcó a zoos extranjeros. Los cazadores furtivos también han destruido vastas extensiones de tierra en su búsqueda de un dólar fácil. Su presa es generalmente el ciervo de Timor. Las consecuencias afectan a la cadena alimenticia, desde la criatura más pequeña de la sabana hasta los mismos dragones de Komodo. Los dragones podrán escapar de estos incendios, pero sus fuentes vitales de alimentos están siendo agotadas y destruidas. La isla de Padar fue una vez hogar de los dragones de Komodo. Hacia 1970, los cazadores furtivos habían diezmado la población de ciervos de la isla. No pasó mucho tiempo antes de que los mismos dragones desaparecieran. El ciervo de Timor se ha recuperado desde entonces del ataque. Esperemos que con el tiempo los dragones vuelvan también. Ha habido varios avistamientos desde que desaparecieron en los años 70, aunque es posible que se tratara de ocasionales visitantes de la cercana isla de Rinca, que hicieron el trayecto nadando en las turbulentas aguas entre las dos islas. Para el dragón de Komodo, las corrientes no son nada más que un obstáculo. Aunque el mundo submarino que rodea su dominio, sí es un valioso reino en sí mismo. Las vertiginosas aguas ocultan un paraíso bajo el agua que solo ahora está siendo reconocido. Desde los apacibles gigantes del mar, como ballenas y delfines, hasta los diminutos caballeros del reino, como los pequeñísimos caballitos de mar, esta zona hace gala de una biodiversidad apenas igualada. Todavía hay mucho que descubrir en esta zona. Esta singular mantarraya blanca todavía es un misterio para la ciencia, ya que solo se han producido unos cuantos avistamientos hasta la fecha. Este es uno de los muchos valiosos tesoros que esperan a ser descubiertos en la región de Komodo. Esta compleja herencia ecológica, por encima y por debajo del agua, ha sido reconocida por el gobierno de Indonesia. En 1980, todo el dominio del dragón y sus aguas circundantes fue declarado parque nacional. Esta importante decisión limitó la expansión humana dentro del parque, contribuyendo a preservar a estos asombrosos animales y su medio ambiente. En 1991, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad, un honor concedido solo a otras dos zonas en Indonesia. Se requiere algo más que galardones para proteger el reino del dragón. Los auténticos señores del dominio del dragón son las autoridades del Parque Nacional de Komodo y sus organizaciones colaboradoras. Diez puestos de guardabosques se han establecido en estas islas para posibilitar la protección al dragón de Komodo y a sus presas durante todo el año. Los guardabosques también son responsables de controlar el creciente negocio del turismo dentro del parque. Armados solo con palos en forma de horquilla, protegen a los visitantes de los dragones que en ocasiones quieren demostrar quién es el jefe. A veces, también les gusta hacer uso de la cámara. Los dragones no son lo más peligroso de este trabajo. Patrullas a pie recorren la zona buscando cazadores furtivos. Policías y personal del ejército a veces acompañan a los guardabosques, una precaución necesaria tras numerosos enfrentamientos armados. Es un trabajo peligroso y agotador que se ha cobrado varias vidas. Pero no solo el territorio del dragón necesita protección. Los mares circundantes también están amenazados. La demanda internacional de peces vivos ha alentado la proliferación en el parque de métodos de pesca destructivos para el medio. Buceadores que utilizan equipos de inmersión poco fiables, pescan grandes peces de arrecife en sus guaridas coralinas. Para ayudarse en la captura, lanzan chorros de cianuro en las grietas. Esto inmoviliza temporalmente a las grandes presas. Pero el cianuro restante mata a todos los peces pequeños y al coral de los alrededores. Para tener acceso a los peces, a veces hacen pedazos grandes formaciones coralinas. Por cada pez capturado, más de un kilómetro cuadrado de hábitat de coral se destruye. Cuando han aniquilado una zona de arrecifes, los buceadores avanzan a otra. Para combatir esta práctica tan perjudicial, la policía patrulla las aguas del parque buscando equipos ilegales y despojos orgánicos. Los responsables son capturados con regularidad. Muchos son pequeños infractores desesperados por ganarse el sustento en una zona donde escasea el trabajo. La pesca con cianuro y la caza furtiva proporcionan mucho dinero, pero los delincuentes a menudo no son conscientes de que su ganancia a corto plazo al final los privará de su propio futuro. Estas prácticas nocivas continuarán mientras no se encuentren fuentes alternativas de ingresos. La autoridad de este parque es muy afortunada de contar con el apoyo de The Nature Conservancy. Es la organización privada de conservación líder en el mundo y ha invertido considerables recursos en esta región. Esta organización y las autoridades del parque están trabajando junto con la comunidad local para reeducar y proporcionar nuevas oportunidades de trabajo que supongan una mejora para el medio ambiente. Esto incluye trabajo en ecoturismo, nuevos negocios de pesca sostenible y trabajos de conservación. Solo mano a mano con la comunidad, estas organizaciones pueden abrigar la esperanza de proteger el reino del dragón. Por suerte, también tienen a la naturaleza de su lado. Una parte de lo que los seres humanos han destruido, la naturaleza puede reconstruirlo. A finales del mes de diciembre llega la estación de las lluvias. Los cálidos vientos del noroeste y la lluvia tropical suponen un ansiado alivio en esta tierra reseca. Nueva vida florece y los ríos y riachuelos fluyen una vez más. Es la temporada en la que una nueva generación de animales da sus primeros pasos entre esta exuberante y recién estrenada vegetación. Al finalizar la estación de las lluvias, las nidadas de dragones se aventuran fuera de sus nidos. La abundancia de nueva vida proporciona comida fácil. Pero este pequeño dragón no estará a salvo mientras permanezca en el bosque abierto. Su pequeño tamaño le hace vulnerable y fácilmente puede caer presa de otros animales, sobre todo de dragones mayores. Pocos sobrevivirán a esta etapa infantil. El adulto ha captado el olor fresco cerca del nido y es solo cuestión de tiempo que localice a la cría. Esto forma parte del proceso natural de muerte selectiva que asegura la supervivencia de los más fuertes. El dragón sigue el rastro del olor, pero la afortunada cría le ha sacado suficiente ventaja para alcanzar un refugio seguro. El adulto es demasiado pesado para seguirle por las endebles ramas. Este dragón de tres metros perdió hace mucho la capacidad de trepar, algo que la joven cría también descubrirá con el tiempo. Sin embargo, durante los próximos dos o tres años, los árboles serán su hogar. El dragón de Komodo afrontará muchos peligros a lo largo de su viaje a la madurez. Pero su mayor amenaza, tanto como su mayor esperanza, descansa sobre nuestros hombros. Es decisión nuestra lograr que este animal único y su entorno rico y diverso sobrevivan para las generaciones futuras. ¡Gracias!